Bueno, pues damos la bienvenida a este cuarto meet-up de coronavirus aquí en la zona de Granada, que cada vez incorpora más gente, lo cual es bastante bueno, porque quiere decir que estamos llegando a otros grupos y a otras investigaciones que podrían ser de interés y sobre todo para provocar lo que queríamos desde el principio, que era provocar colaboraciones, etc. En primer lugar, a ver, no sé quién tiene el sonido puesto. Carolina. No. Sí. Perdón. Bueno, en primer lugar, vamos a darle la palabra al Biobanco, a doña Sonia Panadero-Fajardo, que es del área de gestión y resolución de solicitudes del Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz, que nos ha hablado un poco de la parte del procedimiento de asesoría y de la cesión de muestras biológicas, en este caso, sobre todo centrada en coronavirus, pero obviamente en general, porque el Biobanco se encarga de proveernos a la investigación de muestras biológicas siempre que la necesitemos. Así que, bueno, Sonia, te damos la palabra y muchas gracias por venir y por explicarnos el proceso. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo soy Sonia Panadero-Fajardo, ya me ha presentado Oscar muy bien. Trabajo en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía y, concretamente, en el nodo coordinador, en la parte de gestión de solicitudes y resolución. En primer lugar, me gustaría, por si alguien no nos conoce, indicar que el Biobanco del Sistema es un biobanco en red que está compuesto por más de 15 nodos, que están distribuidos a lo largo de toda Andalucía, entre los que se encuentran los centros de transfusión tejido y células y los diferentes nodos hospitalarios. El Biobanco tiene un nodo central, un nodo coordinador, que se encuentra ubicado en Granada. El Biobanco cuenta con una amplia cartera de servicios, entre las que se encuentra la provisión de muestras humanas, de origen humano, para llevar a cabo los diferentes proyectos de investigación. En este momento, es verdad que estamos muy centrados en el COVID, no por la situación que estamos viviendo, pero, como bien ha indicado Óscar antes, nosotros, nuestra solicitud o nuestro procedimiento para solicitarnos muestras sería similar en el caso de que cualquier investigador necesitase muestras de otro tipo de patología. Cuando un investigador necesita muestras o los servicios del Biobanco, debe presentar una solicitud. Aquí en pantalla tenéis el formulario que suele rellenar, en donde se van a quedar reflejados los datos del usuario que nos hace la solicitud, que normalmente suele ser el investigador principal del proyecto. En ese formulario se recoge, si lo voy aquí a la derecha, tenemos que recoger las necesidades de muestras que tiene el investigador para su proyecto. Es importante que nos deje bien definido tanto la patología, la naturaleza de las muestras que necesita, como el formato de muestras, la cantidad de esa muestra y el número de casos necesario para el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, lo he adaptado al COVID. Imaginaros que para un proyecto necesitaría paciente diagnosticado con COVID, 50 casos, el formato serial suero y la cantidad necesaria son 500 millones. También es importante que tengáis en cuenta a la hora de solicitar muestras, que no solamente son muestras, que a veces son también muestras y datos asociados a esa muestra. Con lo cual, es importante que lo dejéis detallado en ese formulario, que nos digáis que necesitáis datos clínicos y cuáles serían, qué datos. Para poder hacer muestras desde el biobanco, es muy importante y fundamental que haya una memoria, un proyecto de investigación, donde se encuentra reflejado el uso de esas muestras. Ese proyecto debe contar con un visto bueno ético. Recordar que, independientemente del tipo de gestión de muestras que se lleva a cabo en el proyecto, ya sea las muestras solicitadas del biobanco o se vayan a recoger las muestras por proyecto o por colección, la ley de investigación biomédica recoge o contempla la necesidad de ese visto bueno ético, que es el investigador principal, el responsable de solicitarlo. Es por ello que tenéis que tener en cuenta cuando escribáis las memorias de esos proyectos, que en la parte de metodología es muy importante indicar qué muestras son necesarias para llegar a cabo los objetivos del proyecto, indicando bien la N, el número de casos necesarios, el tipo de formato que se va a llevar a cabo y el consentimiento informado que se le va a pasar a los donantes. Esa parte, el comité de ética lo va a mirar bastante, ¿vale? Es uno de los puntos que el comité de ética se sienta mucho a la hora de evaluar. Es por esto que cuando vayáis a escribir proyectos, si ya tenéis pensado solicitarle las muestras al biobanco, sería bastante interesante que ya os pusiese en contacto con nosotros con el fin de que a la hora de plasmar esa parte del proyecto podamos ayudar y pasaros la información necesaria. Indicaros que, bueno, nosotros trabajamos siempre bajo confidencialidad, ¿vale?, con todos nuestros proyectos, nuestros investigadores, pero en el caso de que alguno requiera la firma de un acuerdo de confidencialidad, también disponemos de ello. Bueno, una vez que tenemos las necesidades ya plasmadas y nos las habéis comunicado y el biobanco lo que hace es ver la disponibilidad de muestras que tenemos en el biobanco, ¿vale?, o cómo se van a conseguir, que ahora después entraré a ese punto un poco más detallado. Una vez que tenemos claro de dónde vamos a tener las muestras o si las ya disponemos de ellas, el biobanco lo que hace es emitir un informe de viabilidad y un presupuesto para que vosotros lo deis vuestra aceptación. El informe de viabilidad no es más que un documento donde plasmamos el plan de ejecución o cómo se va a llevar a cabo la solicitud. El biobanco, para ceder las muestras, tiene siempre que solicitar a su comité ético y su comité científico externo al que estamos adscritos que evalúe la cesión de las muestras a ese proyecto concreto. Es por eso que en el caso del comité de ética indicaron que el comité de ética adscrito externo al biobanco sería el CCEIVA, que es el Comité Coordinador de Ética de Andalucía, por lo que cuando los investigadores nos comunicáis que todavía no habéis solicitado ese visto bueno ético de proyecto, os recomendamos que lo paséis directamente a este comité, al CCEIVA, puesto que de esa manera podría evaluarse el proyecto y la cesión conjuntamente, ¿no? A la vez, acortando los tiempos. Aquí os pongo en la pantalla, un poquito para que veáis, bueno, el portal, que es el CCEIVA, que es el portal de ética por donde los investigadores solicitáis a los comités de Andalucía que os evalúen los proyectos, igual que nosotros la cesión. En relación al comité científico y esa evaluación científica que necesita el proyecto, indicaros que en aquellos casos en los que el proyecto ya cuente con una financiación, porque ha pasado una financiación, o sea, que cuente con la financiación de una convocatoria competitiva, en ese caso nuestro comité científico reconoce dicha evaluación y dicha resolución positiva al proyecto, con lo cual simplemente nos tendréis que facilitar la resolución del dictamen impositivo de dicha convocatoria y nuestro comité ya lo valdría como comité científico. Esto no es más porque, claro, si ha pasado una financiación, si han dado una financiación positiva, es porque ya ha pasado por un panel de evaluadores que han considerado que el proyecto científicamente es válido. ¿Qué pasa si no se cuenta con una financiación, no? ¿No se puede dar muestras por parte del banco? Sí. En ese caso, los proyectos nosotros los mandamos a nuestro comité científico y son ellos lo que evalúan, si científicamente el proyecto es válido. Finalmente, una vez que está todo ok, está todo de acuerdo, está todo conforme, el biobanco va a firmar un MTA con el investigador, ¿vale? Es un acuerdo de transferencia de material en el cual se recoge ciertas cláusulas, entre las que podemos ver, por ejemplo, bueno, pues el tema de que el investigador no va, o sea, se compromete a usar las muestras en el proyecto en el cual no lo ha indicado, que el investigador no va a ceder muestras a terceros. Otra de las cláusulas, por ejemplo, es que si hay excedentes de las muestras que se han cedido, pues las muestras se van a devolver al biobanco o se van a destruir según el biobanco los dejas indicados. Y finalmente eso. Bueno, volviendo un poco a de dónde obtenemos las muestras, ¿no? Y cómo las obtenemos y cómo las conseguimos, indicaros que, bueno, nosotros lo primero que hacemos cuando nos dais vuestras necesidades sería primero preguntar o ver la disponibilidad de dicha muestra en el laptop del biobanco, ¿vale? De todo el biobanco. Una vez que vemos si tenemos muestras suficientes o tenemos parte de ellas y sería necesario recoger más, lo que hacemos es ir al registro de donantes de muestras para investigación para conocer si hay alguna persona escrita que cumpla los criterios, los requisitos para que pueda donar para dicho proyecto. O también lo que hacemos sería llevar a cabo la recogida prospectiva de dicha muestra a través de nuestros circuitos que tenemos disponibles en los hospitales, hospitalarios y nuestros centros de los cuales disponemos de las muestras. En esa recogida respectiva, a veces ya tenemos los circuitos habilitados y otras veces, pues si no se encuentra de ellos, pues lo que hacemos es activarlo en ese momento. En relación al COVID-19, que es lo que ahora mismo nos preocupa, ¿no? Pues el biobanco lleva trabajando estos meses en disponer de esos circuitos, en obtener esas muestras necesarias para tantos proyectos que ahora se están presentando. Y bueno, indicaros que ya hoy por hoy ya hay algunos circuitos activos, de los cuales ya se han empezado a recoger muestras para atender a algunos proyectos y bueno, se sigue trabajando en activar circuitos nuevos y estamos en un proceso totalmente continuo de activación de circuitos para disponer de todas las muestras y así poder atender a todos los solicitantes que vengan al biobanco. Finalmente, ya para terminar, no me quiero extender mucho, indicaros que, bueno, que próximamente tendremos disponible la página web del biobanco en el que hay un apartado específico, aquí lo podéis ver, dedicado al COVID y si pinchamos en ese apartado, pues os remite a los protocolos de recogida, procesamiento, tratamiento de muestras COVID que hemos preparado en el biobanco, ¿vale? Es cuestión de, me imagino, creo que unos días, ¿vale? Que esté disponible para todo el mundo. Y ya está, finalmente con esto, agradeceros, como he dicho al principio, que me habéis dado la oportunidad de explicaros un poco el procedimiento del biobanco y espero que si tenéis alguna duda, pues aquí estoy para resolverla. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre el proceso, sobre algo así, yo creo que es el momento. Ahora tenemos aquí no solamente a Sonia, sino que tenemos varios representantes de biobanco, o sea que si tenéis alguna duda, yo creo que sería un buen momento para... Podéis simplemente activar el micro y habláis, ¿vale? Hola, Sonia, soy Ana de Recón. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Solamente decirte que después del presupuesto, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir las muestras? A ver, las muestras dependen un poco de... O sea, las muestras dependen de cómo se vayan recogiendo, ¿vale? Los circuitos están activos y todo depende de eso, del número de donantes que haya y del número de... O sea, del número de donantes que haya, porque completamente, por ejemplo, en esos casos que ya tenemos los circuitos activos, se han empezado a recoger, pero nosotros ahí no podemos influir, ¿no? Depende eso de los donantes que... De los casos que haya y después de que los donantes quieran donar y dar el consentimiento para participar, ¿vale? Serían esos dos puntos importantes. Lo que pasa que es verdad que hoy en día, pues, mucha gente está muy volcada con el tema de la investigación y ahora con el tema del COVID, es como que se han volcado el doble, ¿no? Es como que se está dando la importancia de la investigación que antes muchas veces no se le estaba dando, ¿no? Entonces, como que la gente está mucho más concienciada y mucho más animada a donar y a participar en dar muestras para los proyectos. Una pregunta, Sonia. ¿Los clínicos tienen algún protocolo para pedirle a la gente que done sus muestras en algún momento de la atención o cómo se hace? Porque yo recuerdo cuando yo tuve mi hijo, que obviamente yo tenía muy presente el tema de la donación de cordón umbilical, de células, de la sangre del cordón, etcétera, pero es verdad que en ningún momento nadie en el proceso nos lo dijo y tuve que ser yo el que le dije a la matrona, oye, por favor, queremos donar la sangre del cordón, darnos los papeles, etcétera, pero en ningún momento nadie nos lo dijo, lo cual me dejó preocupado porque dije, leche, tiene que haber algún momento del protocolo, yo entiendo que el momento del expulsivo no es, pero en algún momento tiene que haber para un momento de cinco minutos para decir, oye, existe esta posibilidad. No sé si eso en el caso del coronavirus, que es especialmente importante, se está haciendo. A ver, sí, en principio, los circuitos que ya se han activado, ¿vale? O sea, no se recogen muestras por todos los circuitos ni por todas las unidades de gestión del hospital, ¿no? Pero sí, los circuitos, eso que cuando he comentado que se activan circuitos, es que nos ponemos en contacto con los clínicos, ¿no? Y los clínicos son los que están trabajando de primera línea, ¿no?, en conseguir esos donantes. O sea, en su seguimiento del paciente o en su procedimiento asistencial, es cuando ellos son los que están participando en ese circuito, ¿no?, que ya previamente hemos concretado, el que identifica al paciente, ¿no?, que es apto para ese tipo de muestras, de recogida de muestras, y se lo ofrece, ¿vale? Siempre en el momento de su seguimiento, de su proceso asistencial. Pero es verdad que no todos te lo ofrecen porque a lo mejor no hay circuito en ese momento activo. Por lo tanto, yo creo que no hay un circuito activo por esa unidad, ¿no? Tiene que estar esos circuitos coordinados y habilitados. Pero en el momento del seguimiento, depende del circuito, ¿no? Hay muchas casuísticas, hay muchos circuitos diferentes. Muchas veces, pues, en el primer, cuando se va a la consulta, pues, reconoce y le pasa toda la información y le pide los consentimientos. Otras veces, bueno, es que depende. Tendríamos que ir uno por uno, pero siempre en el procedimiento asistencial. Creo que tienen activo el micro Elena y Francisco. No sé si queréis comentar algo. Hola, buenas. Sí. Muy buena. Yo soy Lina Gómez. Justo hace poco nos han concedido un proyecto intramural del CSIC para estudiar, bueno, la enfermedad y las vías de entrada del virus en células. Y, bueno, he iniciado los trámites para solicitar sangre al diabanco porque vamos a hacer cultivos con SARS-CoV-2 y con plasmodium. Sí. Una de las cosas que quería preguntar es si en esta situación de pandemia, para estos proyectos que, bueno, se escapan un poco de lo que son las convocatorias que venimos normales con memorias largas, por ejemplo, en mi caso son memorias, expresiones de interés cortas. Primero, porque me acaban de, pues eso, me habéis preguntado que si no hay una memoria más extensa, que más detalle, claro, es lo que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que empezar los proyectos ya, ¿no? Y no podemos escribir ahora memorias. Lo que me refiero es cómo habéis adaptado los procedimientos administrativos normales a la situación actual para estas modalidades de proyectos que están surgiendo, ¿no? Y cuál es el plazo también de concesión del trámite en sí hasta que enviéis las muestras. Bueno, en relación a la memoria, realmente la memoria que sea más extensa o menos extensa la pone un poco lo que es el comité, el comité el que evalúa esas memorias. Entonces, siempre y cuando un comité de ética haya dado el visto bueno a esa memoria, nosotros simplemente aconsejamos porque, bueno, vamos un poquito por delante para que el comité nos intente, intentamos que no vayan a pedir aclaraciones, ¿vale? Pero es verdad que yo, por ejemplo, a día de hoy he tenido memoria por lo del COVID más corta, no son tan extensas como en otras ocasiones y que el comité lo están evaluando positivamente para poder llevar a cabo el proyecto y en el caso de la cesión, pues también estamos pendientes de que lo evalúen y que nos digan. Pero no depende tanto como... O sea, nosotros lo que hacemos es preguntaros si hay más extensas, pero por el tema de que el comité siempre quiere que esté todo bien detallado, ¿vale? O sea, que esté bien definido todo el tema de las muestras, de cómo se van a obtener más que nosotros en sí, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es aconsejaros. Ya te digo, yo a día de hoy he visto memorias cortas donde el comité de ética lo ha dado positivamente, lo ha aprobado y no ha habido ningún problema. Entonces, dependerá de, bueno, de un poco de la reunión de si ven que faltan algún dato importante. No obstante, en ese sentido, el comité cuando ve que falta algo lo suele decir, ¿vale? Entonces, pues se va a preguntarte exactamente qué es la parte que no hay o que no se encuentra en el digital. Vale, una vez que se envía la documentación, ¿cuánto tiempo tardamos en tener una respuesta de ese comité? A ver, por nuestra parte, nosotros en cuanto tenemos la documentación, intentamos tramitarlo lo antes posible, ¿vale? Los comités de ética, me consta, que están haciendo un esfuerzo porque, a ver, los comités de ética, de forma habitual, siempre han estado evaluando, han tenido evaluaciones mensuales, ¿vale? El comité de ética evalúa mensualmente, los investigadores meten los proyectos hasta el día 15 del mes y al final del mes tienen una reunión para evaluar todos esos proyectos que han entrado en esa computadora. Me consta, ¿vale? Por lo que hemos hablado con los comités y por lo que he hablado con otros investigadores, que están evaluando prácticamente a diario, ¿vale? El tema del COVID no están esperando, no están haciendo solamente una evaluación. O sea, prácticamente se presenta y a los dos o tres días tienen resoluciones. En el tema de las sesiones, pues nosotros estamos mandándolas también, conforme nos llegan las estamos enviando para ver si se evalúan pronto. Entiendo que es lo mismo, que conforme se van mandando, pues van a ir evaluando relativamente rápido, ¿vale? Pero son tiempos que no marcamos nosotros. Son tiempos que están marcados desde el comité y ya te digo, me consta que están haciendo un esfuerzo de evaluación mucho más periódica por el tema del COVID. Y luego la otra cuestión que me parece importante, que, a ver, el problema es que nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a CESIC, cualquier proyecto pues tiene que pasar por el comité bioético del CESIC, tienes que hacer una solicitud y demás. En el caso de que haya utilización de muestras de biobanco, te piden el documento acreditativo que ya has iniciado todos los trámites y que el biobanco accede a darte las muestras. Pero por otra parte, el biobanco te pide que tengas el informe favorable del comité de ética del CESIC. No sé si me explico. O sea, cada uno pide que tenga la conformidad del otro, pero ninguno da pasar adelante sin tener la otra. Entonces, es un sinsentido totalmente, porque al final el investigador está bloqueado totalmente. En relación a esto, a ver, el biobanco, a ver, yo creo que no sé, o sea, el biobanco para poder pedir la cesión de las muestras, ¿vale?, si necesita que haya un visto bueno ético de proyectos. Que, como he dicho, independientemente de si se hace por biobanco o no, el investigador tiene que solicitarlo, ¿vale? No es que no podamos continuar, es que si no está esa evaluación de proyectos, nosotros no podemos pedir la cesión. Que es lo que he dicho, que en ese momento, si no lo habéis solicitado, se puede solicitar conjuntamente, o sea, se puede mandar al comité coordinador andaluz y evaluaría tanto la cesión como el proyecto a la vez, ¿vale?, para facilitaros y para cortar tiempo. En el tema de que vosotros necesitáis como una confirmación de que el biobanco va a ceder la muestra, no hay ningún problema, en el sentido de que nosotros, en esos casos, lo que hacemos es que el formulario que vosotros nos dais, no sé si se ve aquí, mira, en el formulario, cuando vosotros no hacéis la solicitud de muestra, el biobanco viene firmado por vosotros, ¿no?, como firma del solicitante. Y el biobanco da esa recepción y os reenvía este documento para que si vosotros tenéis que entregarlo a cualquier administración para acreditaros de que realmente os habéis puesto en contacto con nosotros y vamos a cederos la muestra, que por lo menos ese documento lo podáis presentar. O sea, vosotros podéis presentar este documento como diciendo, sí, yo he ido al biobanco y el biobanco me está gestionando las muestras para poder dármelas. Es verdad que no se puede decir que se van a dar las muestras 100% hasta que no esté ese visto bueno de cesión, el cual necesita el visto bueno ético del proyecto, pero se puede continuar, o sea, realmente no sé para el procedimiento ahí. Incluso también hay muchas veces, hay muchas convocatorias, ya como aclaratorio, en el que a partir de ahora se está viendo, ¿no?, antiguamente no se exigía, pero muchas convocatorias están exigiendo para poder presentar el proyecto a esa convocatoria que tengáis el visto bueno ético de proyecto o por lo menos solicitado, ¿vale?, al PEIVA. Y se puede hacer también, o sea, vosotros podéis hacer una solicitud al comité de ética y os dan como un papel donde dice que ya habéis metido esa solicitud para poder continuar el proceso. Siempre hay un documento que se puede presentar para poder continuar. Nos pide la palabra Paloma Muñoz, si quiere intervenir, que es vocal del comité de ética. Sí, del comité de ética. Buenos días, soy Paloma Muñoz, sí, soy vocal del comité de ética. Trabajamos mano a mano con el Biobanco, la verdad es que estamos muy en comunicación siempre. Y quería comentaros simplemente la pregunta que ha hecho Ana sobre los plazos que tenemos dentro del comité de ética. Como ha dicho Sonia, los proyectos COVID no se están metiendo dentro de las reuniones mensuales, sino que tenemos que darle salida entre 24 y 48 horas. Por lo menos tener una contestación para el investigador siempre que le falte cualquier papel para que se agilice todo el proceso burocrático, ¿no? Y lo que sí es fundamental es que se están evaluando proyectos que están resumidos, cosas que no hacemos con otros proyectos, que necesitamos el proyecto completo, en el tema COVID para que vaya más rápida la evaluación. Pero es fundamental que vaya a un apartado de la gestión de muestras biológicas y de datos de los pacientes. En caso de que la gestión sea a través del Biobanco, lo único que se está solicitando es o bien el código de solicitud que os dan desde el Biobanco o hay gente que nos está presentando incluso el informe de viabilidad. Lo cuelgan dentro de PEIVA, en el apartado de documentos, y con eso tenemos suficiente. Lo que sí es cierto, y quería comentarlo porque es el gran problema que estamos teniendo con los proyectos COVID, es que no se están presentando la idoneidad de las instalaciones. Es decir, para que estos proyectos pasen por el Comité de Ética, es imprescindible que presenten la conformidad de la institución en la cual se va a realizar ese proyecto. Sin ese papel no se está aprobando ningún proyecto COVID. Hasta el momento la experiencia que estamos teniendo con los proyectos COVID es que está siendo, la verdad, que muy rápido. Y la única cosa que está paralizándolos un poco es el tema este de la idoneidad de las instalaciones. En cuanto a la cesión de las muestras, como dice Sonia, como ya va a través del CESA-IVA, no tiene nada que ver con el Comité Provincial de Granada. Vale, entendemos que la idoneidad de las instalaciones se refiere a un P3 o equivalente. ¿A un qué? A un P3 o equivalente. No, vamos a ver, hay muchos tipos de proyectos COVID. Hay algunos que son simplemente clínicos que no trabajan con muestras biológicas y en la idoneidad de las instalaciones, pues si se está haciendo en el hospital clínico, en el hospital clínico. Ahora, si se está haciendo en una institución que tiene P3 y nos están dando el OK, perfecto. Si no tienen P3, pero la institución está diciendo que sí, que da el OK, nosotros damos el OK también. Se supone que alguna parte que necesite el P3 se estará realizando en otro sitio. En teoría necesitaríamos la idoneidad de las instalaciones de ese otro sitio, pero tampoco somos adivinos. Entonces, nosotros nos ceñimos a lo que viene en el proyecto de investigación. De acuerdo. Perfecto, ¿hay alguna pregunta más? Yo creo que Francisco Gami tenía el micro abierto, no sé si por qué quería preguntar. No, no, se me ha quedado abierto, no, perdón. Perdón. Si hay alguna pregunta más para Sonia o... ¿Nada más? Bueno, pues ya sabéis que tenéis el correo disponible, lo hemos compartido por ahí, biobanco.sspa.andalucía.es. No sé si Sonia querés dar algún otro correo en el que he contestado directamente. Pues, podría dar el del área, pero un segundito que lo pongo. Que se me ha pasado ponerlo en la presentación. Lo puede escribir en el chat y así. Eso, ahora lo escribo en el chat, ¿vale? El del área de distribución que va directamente al área donde gestionamos las solicitudes. Genial. Pues, muchísimas gracias, Sonia. A vosotros. A Paloma y al resto de compañeros de Biobanco, que, como siempre, estáis haciendo un trabajo enorme y muy necesario. Aquí estamos para lo que necesitéis. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a hacer un pequeño recorrido por algunos de los proyectos que, en su momento, presentamos hace ya casi dos meses y que, obviamente, han seguido avanzando, bien solicitando financiación, bien consiguiendo colaboración, etcétera. Así que vamos a ir comentando algunos de los proyectos y qué novedades nos pueden ofrecer. Si os parece, vamos a hacer intervenciones cortas, de unos cinco minutos, salvo que haya preguntas o alguna intervención cruzada. Y, si os parece bien, vamos a empezar con JJ Merelo. Estaba por aquí. JJ, ¿estás por ahí? ¿O Pedro Carmona? Sí, hola, buenos días. Hola, muy buenas, Pedro. Muy buenas. Bueno, pues vosotros empezasteis a colaborar a raíz de uno de los primeros seminarios. Si no me equivoco, contadnos un poco en qué estáis trabajando y cómo vais avanzando, quién estáis en el equipo, si habéis solicitado financiación, etcétera. Sí. A ver, comparto porque... Bueno, buenos días a todos y no sé si JJ está por ahí, pero... Creo que sí, que está por ahí. Sí. Bueno, os cuento un poco lo que estamos, lo que hemos puesto en marcha y el proyecto que tenemos en marcha y un poco el contexto en el que hemos iniciado esta colaboración y este proyecto es básicamente lo que estamos viendo en los últimos meses de crecimiento exponencial en cuanto a datos y en cuanto a publicaciones que se están deportando las bases de datos sobre el virus y la enfermedad y un poco una necesidad de conocer cuáles son los factores asociados a la propagación de la enfermedad y obtener buenos modelos de predicción de los mismos. Esto básicamente porque necesitamos en periodos una detección anticipada de focos de infección, una vez que hemos pasado este periodo de confinamiento, ver un poco cómo va evolucionando la patología, que ayuda a la toma de decisiones y la generación de nuevos conocimientos. Hay ya muchos repositorios, de hecho JJ tiene uno donde ha ido haciendo análisis y dos de los más, de los que más repercusión han tenido son el de la Johns Hopkins y el de la Universidad de Oxford, World World in Data, y estos repositorios básicamente lo que dan son números sobre COVID, sobre muertes, casos que hay, test que se están haciendo y demás. En este sentido, en cuanto a la detección de focos de infección, hay una tendencia a todo lo que es la geolocalización y la estrategia que ha seguido Corea, pero este tipo de estrategias normalmente se tienen que llevar desde instituciones de ministerios, tienen bastantes conflictos en cuanto a datos personales y, de forma paralela, han surgido otro nuevo tipo de aplicaciones que se basan en encuestas voluntarias y anonimizadas que se hacen directamente con aplicaciones de móvil o directamente con formularios que se dejan online. Han salido dos propuestas, esto lo inició un grupo en Israel, que está dirigido por Eran Segal, y en base a encuestas de sintomatología podían detectar de forma anticipada focos de infección en base a la geolocalización, básicamente daban la dirección cada uno que rellenaba las encuestas. Y recientemente en Science ha publicado otro sobre el Reino Unido. En cuanto a factores también ambientales, han empezado a salir trabajos sobre cómo la temperatura, la humedad puede afectar a la propagación de la enfermedad, sobre todo para ver la gestacionalidad. Entonces, viendo este contexto en el que se estaban moviendo un poco en cuanto a análisis de datos y modelos predictivos, todo lo de COVID, nos planteamos hacer un desarrollo de una plataforma que la llamo TATAC, Data Against COVID. Y en esta plataforma lo que queremos es, hemos empezado a integrar toda la información disponible sobre COVID, pero no solo la información sobre COVID, sino también información de factores medioambientales, contaminantes, temperatura, humedad, lo que se ha visto un poco que está asociado a la patología, con varios propósitos. Hemos recopilado datos de COVID-19, estamos recopilando toda la información que sale disponible sobre la patología, datos de humedad y temperatura. Estamos agregando esta información por provincias, por comunidades. También tenemos puesto en marcha, vamos a poner en marcha una encuesta de sintomatología y una serie de análisis de redes sociales, básicamente de Twitter, de forma automática. Y todo esto, la idea es integrarlo de forma temporal y de forma espacial, de forma geográfica. Os puedo enseñar un prototipo en cuanto a esto. La idea de esto básicamente es proponer o desarrollar una aplicación que permita a los investigadores hacer este tipo de análisis que centre los datos de la patología y de todos estos factores ambientales. Y en esta aplicación, pues, contendrá una serie de módulos de análisis que permitirá buscar correlaciones, buscar patrones y tener mejores datos para modelos. ¿Quién estamos metidos en esto? Pues, estaba JJ, yo mismo y la gente de la unidad de bioinformática de Genio, Juan de Dios Luna de Estadística, Marina La Casaña de la Escuela de Salud Pública, que está colaborando con el tema de contaminantes y factores ambientales. Y el proyecto también se inició con el apoyo de José Antonio Lorente y Juanjo, que está por aquí. Para que os hagáis una idea mejor, esto es una plata, es todavía un prototipo que lo tenemos en desarrollo y básicamente lo que tenemos es la geolocalización de toda la información de casos y de variables ambientales centrada en España y, concretamente, a más resolución en Andalucía. Hemos llegado a resolución de municipios. Y aquí lo que tenemos son varias métricas sobre los casos de COVID, donde podemos ver, por ejemplo, en Andalucía cuáles son las distintas casos, muertes, pero tenemos también precalculados los casos diarios, también variables ambientales, de temperaturas, que podemos hacer correlaciones. Si queremos ver algún tipo de correlación con una variable ambiental, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que estamos. Estos serían los casos de Andalucía. Podemos llegar a una resolución de provincias y en Andalucía estamos llegando también a una resolución de municipios. Estamos llegando a este tipo de información. Luego, este tipo de aplicación, la idea también es lo que os comento, desarrollar no solo, meter no solo datos de la enfermedad, sino meterle variables que puedan afectar al desarrollo de la patología y calcular correlaciones, tendencias y, en definitiva, mejorar modelos predictivos y poder detectar focos tempranos de la infección y cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la misma. Esto es lo que estamos en marcha. Hemos pedido financiación, hemos pedido financiación a proyectos de la Junta. Llegamos tarde para los de Carlos III, pero estamos esperando la segunda convocatoria. Parece que ya está abierta también, así que lo echaremos. Y básicamente necesitamos, pues, para hacer un buen curado de los datos y una buena agregación de los datos. Esto es un poco lo que estamos desarrollando, es lo que estamos aportando nuestra experiencia en cuanto a análisis e integración de datos, que la llevamos desarrollando sobre todo en el ámbito de la genómica, pero también en este tipo de información podemos aportar bastante. Desde luego es muy interesante y, sobre todo, el poder hacerlo de esta forma tan visual que facilita para quien no maneja los modelos, etc., facilita mucho la visualización de datos y el poder buscar, como vosotros decís, que correlacionando datos de clima, etc., se puedan ver correlaciones que, de todas formas, serían un poco más complicadas. Lourdes estaba por aquí haciendo la pregunta. ¿Podríais identificar positivo o negativo los que necesitan respirador, por ejemplo, los que necesitan UCI, correlacionándolos con…? No sé, Lourdes, si quieres activar el micro y hacer la pregunta directamente. Sí, básicamente era eso, ¿no? Si cruzáramos estos datos con, por ejemplo, informes médicos electrónicos de los hospitales, si podríamos identificar, pues, o si dan el desenlace, ¿va a ser positivo o negativo? O sea, pregunta… Porque hay muchísima información y el tema es cómo integrar esa información, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, en el Barcelona Super Computing Center lo están haciendo con el 12 de octubre y con el Clinic, y entonces por pensar a lo mejor en esa posibilidad. Sí, 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 eso sería estupendo. Lo que pasa es que la aplicación está basada en datos abiertos. Lo que estamos haciendo nosotros es recopilar información que está disponible, está dispersa en bases de datos, lo que estamos haciendo es recopilarla y agregarla. El problema con los informes clínicos es que esa información no la puede hacer pública. Entonces, como proyecto interno, sí se podría hacer, de hecho, lo que podríamos hacer sería volcar la información que nosotros estamos recogiendo y integrarla con historiales clínicos para hacer un análisis de cuáles son los factores o lo que dices de evolución y demás. Lo que pasa es que a la inversa no lo podemos hacer. Esos historiales clínicos nosotros no podemos moverlo y ponerlo en este tipo de aplicación, pero es súper, súper interesante. Sí, sí. Vale. No, claro, esto hay que tener un tema ético muy complejo que tendría que hacerse adecuadamente. Sí. Vale, muchas gracias. Juanjo ha levantado la mano. Sí, fantástico. Una cosa, de las aplicaciones estas que han empezado a comentar, bueno, llevan un tiempo de la API de Google y Apple, con el tracking por Bluetooth, en el cual, bueno, ayer salió ya una información que parece que el gobierno va a usar ese tipo de sistema. Eso se puede integrar de alguna forma a este tipo de, bueno, de plataformas, porque por lo que entendí yo ayer, lo que van a hacer es que va a ser todo anonimizado y simplemente si estás en contacto más de cinco minutos con alguien que haya sido positivo, te llegará una notificación y hay un algoritmo por ahí que parece que funciona bastante bien, con lo cual no nunca sabe quién es quién, sino un dispositivo que ha mandado una señal que a posteriori se sabe que ese dispositivo ha sido positivo. Entonces, ¿cómo ves ese modelo que parece que va a ser el que la mayoría de los estados van a seguir? O por lo menos el Reino Unido también anuncia que va a usar esa aplicación y España también a la hora del sistema, bueno, el data que estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, esa aplicación es otra estrategia, la de instalarte una aplicación y que te diga si en tu red de contacto o en cercanía has tenido, si das positivo, poder avisar a los contactos y demás. Es integrable en cuanto a que lo que hemos desarrollado es una plataforma que lo que queremos es dar información, mapear los datos con información espaciotemporal, es decir, hacer ese seguimiento en el tiempo y también la capa de información de geolocalización. Google seguro que lo va a implementar también la parte de geolocalización y lo que sería integrable, lo que no sé, si esos datos se harán públicos en algún sitio. Yo siempre lo he visto, el nudo de la cuestión, ¿quién va a tener esos datos? Sí, yo creo que ese tipo de aplicaciones donde los datos son bastante susceptibles, es complicado plantear una propuesta desde un grupo de investigación, desde un consorcio de investigación o desde incluso una empresa. Telefónica tiene también ese tipo de aplicaciones y el tema de protección de datos es tremendo. Entonces, yo creo que ese tipo de información seguramente o es gestionada a través del ministerio o complicado. Digo el volcado de datos. Otra cosa es que tú te instales una aplicación en el móvil y a nivel personal, pues tenga información de contactos y demás, o tú des una notificación de que has tenido un diagnóstico y eso avise a tu red de contactos. Eso yo creo que es distinto, pero el que esos datos se hagan públicos, lo veo complicado. Pero si se hacen públicos, sí, sí lo podríamos integrar y aquí lo que se podría, el beneficio que podríamos ofrecer con esta plataforma es la geolocalización de toda esa fuente de información. Fantástico. Muchas gracias, Juanjo, Pedro. Si os parece, entiendo que es todo... JJ, no sé si está, si quiere añadir algo. Sí, está. Entiendo que esos datos los tenéis abiertos y en algún momento os pediremos que nos paséis un enlace para compartirlo, para que la gente pueda bichear un poco, porque la verdad es que son muy interesantes y muy potentes. No sé si JJ quiere añadir algo, si no, pasamos al siguiente. Pues no. Muchas gracias, Pedro. Nada, te juro. Vale, vamos a pasar ahora al proyecto que está desarrollando Francisco Herrera. Él en un principio nos habló de aplicar inteligencia artificial a las placas de tórax e inició una colaboración con el hospital, con el San Cecilio, con el que han hecho bastantes pasos y han avanzado bastante. Francisco, muy buenas. Gracias. Gracias. JJ, no te funciona el micro. ¿Querías hablar? No te hemos escuchado. Y Francisco Herrera está por aquí. ¿Hola? ¿Paco? Vale, parece que Francisco Herrera no nos está escuchando. Bueno, pues pasamos al siguiente proyecto, si os parece. Hablamos ahora con Paco Gamiz, que han empezado un proyecto también colaborativo con el grupo Antonio Osuna, con Santoyo y con otros más. Muy buenas, Paco. Buenos días, buenos días. ¿Me escucháis? Perfectamente. Bien, bueno, simplemente, bueno, primero agradeceros la iniciativa que tuviste, que gracias a ella, pues bueno, hemos empezado a trabajar en un proyecto. Yo cuando, la primera iniciativa, cuando presentasteis o dijisteis y hablasteis de la oportunidad, yo oferté un trabajo, un proyecto en el que veníamos trabajando con un proyecto del K2 III para identificación de precoz del cáncer, basado en dispositivos, sensores de gafeno. Entonces, bueno, yo lo que dije en aquella reunión es que, igual que estamos pegando sondas para detectar cadenas de biomarcadores de cáncer, pues si teníamos algún grupo que nos pegase o bien anticuerpos o bien antígenos, podríamos identificar COVID, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues surgió el grupo de Antonio Osuna, que estaban precisamente, tenían experiencia y habían trabajado en el COS1 y presentaron el, bueno, pensaban trabajar en este COS1, ¿no? Y a partir de ahí, junto también con el grupo de química orgánica de Paco Santoyo y Jair López Jaramillo, bueno, hablamos, pusimos el contacto y al final diseñamos un trabajo, un proyecto que trataría sobre un sistema electrónico portátil de detección rápida y cuantitativa de anticuerpos, tanto en saliva como en plasma, para el diagnóstico precoz y seguimiento del COVID-19 y un biosensor de gafeno. La idea era desarrollar, voy a compartir mi pantalla, voy a enseñar un poco esto aquí. La idea era desarrollar un dispositivo, que sería algo así, esto en esquema, que sería algo así como esto, en el que nosotros vamos a colocar aquí una matriz de sensores, que sería simplemente un pequeño chip reutilizable, en el que aquí tenéis, lo estoy marcando, esto serían las láminas de gafeno, en el que tenemos una serie de contactos metálicos que contactan al dispositivo de gafeno y aquí tenemos un chip microfluídico por el que vamos a introducir las muestras, muestras que pueden ser, como digo, bien plasma, bien saliva. Estos chips de gafeno van a estar, como veis aquí, van a estar funcionalizados, los chips de gafeno básicamente, el esquema es este, yo tengo una plataforma que puede ser silicio, que sería esto de aquí, luego tengo la lámina de gafeno puesta aquí encima y sus contactos metálicos. Entonces, este chip microfluídico me queda una cavidad donde nosotros colocamos la muestra y simplemente lo que se trata es de hacer una medida de tipo electrónico. Esto se mete en un dispositivo, el chip sería de un solo uso, aunque bueno, se puede trabajar y podríamos, desechable, podríamos trabajar y podríamos ir a hacerlo reutilizable, porque la tecnología daría para eso, pero en principio, por los costes no merece la pena, esto es muy barato, hacer este tipo de dispositivo. Y luego habría que tener una especie de dispositivo electrónico, que sería un equipo de medida, también basado en microprocesadores o microcontroladores que podemos programar y que hoy en día en el mercado tienen un precio que es puramente significativo, o sea, testimonial, estos chips están costando alrededor de 4 o 5 euros por chip, es decir, programarlo es una cosa así. Será un dispositivo, la idea es que fuese un dispositivo, como digo, portátil, que fuese de fácil manejo basado, como digo, en el sistema microfluídico y el tristor de grafeno y que nos permite hacer una cosa muy importante que es cuantificar, no solamente trata de detectar si hay o no hay presencia del virus, si hay anticuerpos, sino que vamos a poder cuantificar cuántos anticuerpos hay y nos va a permitir, por lo tanto, estudiar, evaluar el estado y la evolución de la infección en tres etapas diferentes, tanto en prisintomático o asintomático, en el periodo sintomático y en el periodo de una vez de curación, es decir, porque vamos a intentar detectar tanto la IGA secretora en la fase asintomática, la IGM y la IGG. ¿Qué ventajas tiene el dispositivo? Bueno, como sabéis, hoy en día tenemos o bien las PCR reformuladas o bien los kits rápidos estos, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es básicamente cerrar el gap que hay entre estos dos métodos diagnósticos y llegar a un dispositivo que sea tan rápido como los kits rápidos, creo que sea preciso como es la PCR y que no necesite, a diferencia de la PCR, personal especializado, ¿no? Entonces, la idea sería tener un dispositivo que tenga una respuesta rápida, en pocos segundos, desde que tú colocas la muestra, tiene la medida, o sea, el dispositivo como veis aquí, nosotros colocamos la matriz de sensores en este lado y rápidamente le damos un botoncito y aquí nos aparecen las concentraciones de los anticuerpos que tengamos, ¿no? Va a ser un dispositivo con alta sensibilidad, gracias a los sensores de gafeno, que nos va a cuantificar simultáneamente diferentes tipos de anticuerpos, en saliva detectaremos la IGA, en plasma detectaremos las otras dos. Va a ser un coste muy reducido, por lo tanto, va a ser competitivo con las soluciones actuales. La operación es totalmente autónoma, esto se puede llevar una especie de glucómetro, lo puedes llevar en el bolsillo, porque esto es muy pequeño, lo puedes llevar en el bolsillo, lo puedes poner en la puerta del colegio, lo puedes llevar a una residencia de ancianos, lo puedes llevar a cualquier tipo de… Como digo, la operación es autónoma, no necesitas personal especializado, simplemente poner la muestra en contacto y la ventaja de esto es que, dependiendo de cómo funcionalicemos los biosensores, nos va a servir ahora para el COVID o nos puede servir para cualquier tipo de enfermedad posterior, es decir, es totalmente general. La funcionalización, la idea es que se haga también a través de los propios canales microfluídicos, de tal manera que aquí nosotros lo que desarrollamos es el chip con su canale microfluídico, virgen, sin ningún tipo de funcionalización, por lo tanto, es general, lo podemos aplicar para cualquier tipo de enfermedad. Ahí podemos colocar enzimas, podemos colocar sondas de ADN, podemos colocar antígenos, podemos colocar anticuerpos si lo que queremos detectar es directamente el virus, es decir, como veis, es bastante general y luego el tipo de medida es también bastante general. Entonces, eso es un poco lo que hemos propuesto. Hemos presentado varios proyectos, tanto a la Junta de Andalucía y a una otra. Hemos tenido contacto ya con diferentes empresas que están interesadas en desarrollar esto una vez que se ponga en marcha, que tengamos un prototipo. Nosotros teníamos ya un prototipo en el laboratorio, menos evolucionado que este, habíamos trabajado con HPV y la idea es eso, para intentar plasmarlo, llevarlo al COVID en el menor tiempo posible. Hablando de nosotros, en el grupo de Antonio, con Javier y nuestro grupo, en principio esto no nos pilla muy lejos, como digo, de las cosas que ya estábamos haciendo. Independientemente de que tengamos financiación o no, vamos a seguir trabajando en este proyecto y cualquier cosa que se ocurra, que pueda ser interesante, por supuesto, soporte a nivel de muestras, soporte a nivel de ideas que podáis tener que podamos mejorar esto. Nuestra idea es que cuando tengamos varios prototipos, que ahora intentaremos desarrollar varios prototipos, la idea nuestra es intentar distribuirlas por diferentes centros, diferentes potenciales usuarios, para que nos vayan dando feedback de lo que estamos haciendo. Y en principio eso es un poco lo que habíamos hecho. Pues muchas gracias Paco, yo creo que lo has resumido muy bien, sobre todo con la parte de tener la sensibilidad de una PCR, pero la rapidez y la falta de, o sea, la no necesidad de un laboratorio, de un personal especializado para poder hacerlo y poder hacerlo rápido. O sea que, enhorabuena por esa idea. El coste, ¿no? El coste, esto es un coste muy barato. Tened en cuenta que si lo hacemos sobre silicio, uno habló de silicio, eso hay de 200 milímetros en 50 euros, los chimicos fluídicos son muy simples, en este caso son muy simples, los podemos hacer hasta, es decir, que no entra en muchos más detalles, el coste de cada chip de estos, que sería lo que tendríamos que desechar, estaría en torno a un euro o dos euros, una cosa así. Así que, el tipo de medida, como os digo, es barato y además es general, y el tipo de medida se puede utilizar ahora para COVID, para este COVID, para los COVID que vengan en el futuro, o si queremos detectar, estudiar, por ejemplo, enfermedades cardíacas, pues podemos funcionalizar con DIME-OD, estudiar DIME-OD, podemos estudiar cáncer, podemos estudiar CID. Y luego, digo, muy, 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 muy general. Un par de cosas, yo creo que este grupo interdisciplinar que habéis montado, sería muy interesante mantenerlo en el tiempo, sobre todo preveyendo que puedan surgir otras urgencias de este tipo, para poder estar preparados, yo creo que sería muy interesante mantener estas plataformas y estas colaboraciones, y por otra parte, acaban de salir también ayudas del Horizonte 2020, nos recuerda Lourdes, que yo creo que es interesante echarle un piso. Lo sabemos, estamos en ellos también. O sea, nosotros ya tenemos experiencia en proyectos europeos. Aquí lo que necesitamos son, básicamente, como sabéis, en el proyecto europeo necesitamos tres partners de tres países de la Unión. Y lo que, precisamente, es lo que necesitamos es identificar cuáles podrían ser esos tres partners potenciales para esto. Pero, en principio, sí, estamos en ello también. Muy bien, pues, muchas gracias, Francisco. A vosotros. Y enhorabuena. Y nada, que salgan bien todos los ensayos que quedan por hacer, que seguramente que no son pocos. Muy bien, gracias. Voy a dar la palabra a Juanjo. Juanjo, de Destina Genomic. Sí. Que presentó una idea del proyecto y me decía que habéis pasado la primera fase de una parte de financiación. Cuéntanos un poco, recuérdanos un poquito en qué consistía el proyecto y en qué momento estáis. Vale. Gracias, Oscar, por la invitación. Sí, desde el último meeting que tuvimos, Destina, la compañía ha estado trabajando mucho en desarrollar o buscar la financiación para desarrollar un kit de diagnóstico de detección molecular del RNA viral, de forma directa, sin ningún tipo de amplificación y sin necesidad de hacer una extracción del barrido en asofaringeo o de la saliva. Todo ese proceso, evidentemente, para poder llevarlo al mercado de forma rápida, tenemos que tener plataformas que estén implementadas en el mercado. Nosotros estamos trabajando con Luminex, que es una multinacional américo-canadiense, que tiene actualmente 16.000 plataformas, tanto en IBD como en Research Use Only. Y basado en eso, pudimos hacer la estimación de los números y presentar una convocatoria que es del European Innovation Center, o Council, perdón, que se llama el Accelerator Pilot. Esos proyectos que sacaron para el COVID-19 intentan poner tecnologías que tengan un TRL 6-7 hasta la validación clínica y su implementación para el diagnóstico del COVID. Presentamos el proyecto justo después del meetup primero y fuimos invitados a la segunda fase, la entrevista que tuvimos el martes, hace un par de días. Estamos esperando a ver la resolución final que llegará en los próximos días. Ahora mismo, ya en la fase final, hemos pasado de un 0,8% de empresas, de proyectos fueron invitados a la fase final y ahora estamos en el 50-60% de posibilidades. Por lo tanto, antes pasábamos de uno entre 100 y ahora pasamos uno entre dos. Por lo tanto, ahí tenemos una posibilidad. Si os presento un poquito lo que era la idea. La idea, si estáis viendo mi pantalla, prácticamente nuestra tecnología es capaz de detectar, contar moléculas de RNA sin necesidad de amplificar, a través de una química que fue desarrollada inicialmente por mí mismo en Edimburgo y que ahora la explota esa licencia destina. Lo que conseguimos es hacer una cuantificación directa de los RNA en general. Tenemos un A6 para microRNA circulantes y lo que, como todos hemos hecho, hemos tenido que reinventar un poco para el COVID y desarrollar este A6 para detectar el RNA viral. La ventaja que nosotros tenemos es que, al usar la tecnología de Luminex, podemos llegar al mercado muy rápidamente. La proposición que hemos hecho, que defendimos hace un par de días en el EIC panel, es, como digo, la implementación de los 16.000 máquinas. En base a eso, hemos hecho nuestro business model. Y nuestro business model consiste en tener un A6 kit que va a ir a 20 euros por test. Y esto también tiene en cuenta toda la parte de los distribuidores, la margen de los distribuidores, que en principio usaríamos inicialmente de distribuidores nacionales para la primera fase de la venta, que sería en España, a través del grupo BITRO, que es uno de nuestros accionistas, seguramente. Y, posteriormente, intentar usar algún distribuidor global tipo Roche o tipo Merck, con los cuales también tenemos un acuerdo con ellos. Por tanto, la parte, como digo, más la parte, la clave de este proyecto, para el cual tiene un valor de un millón y medio de euros, es una parte muy importante, va a ir tanto al IBD Manufacturing Companies, que hemos identificado una para que no haga la manufacturación del kit IBD, como toda la parte de la regulación clínica, y para eso subcontrataremos a una CRO en Europa y una CRO en los Estados Unidos, con lo cual ellos no harían toda la parte de la validación clínica en multi-site. Y la idea sería que en un año podemos tener los datos clínicos para poder hacer, pero en principio, antes del 2022, se puede hacer una cell declaration para conseguir el CIBD marking en Europa, y también conseguir todos los datos necesarios para hacer una FDA approval. Por lo tanto, si concedieran ese proyecto, pues, dedicaríamos un millón y medio de euros para hacer tanto la parte de validación clínica como la parte del Manufacturing con IBD Quality, porque Destina no tiene la capacidad interna para hacer el IBD Manufacturing. Y, bueno, y luego también la parte regulatoria, que ya digo que en Europa sería al principio. Antes del 2022, lo puede hacer en mayo del 2022, que han extendido un año la fecha límite, podemos conseguir el marcado CIBD marking, y como digo, la ventaja nuestra es que la plataforma de Luminex ya está en hospitales y en el laboratorio de investigación, sobre todo en todas las industrias farmacéuticas, tienen varias Luminex platforms, y ahí sería nuestra ventaja, nuestro business plan. Tiene dos líneas de negocio, una para el Research Use Only Markets, fundamentalmente para todas las compañías que están haciendo desarrollo tanto de vacunas como de fármacos contra la COVID-19, como evidentemente a nivel de invito de diagnóstico en hospitales, y también el proyecto contiene una parte de una consultora que nos permitiría, dijéramos, el pago con los servicios de salud, que sabemos que en cada país, en cada región es distinta. Entonces, todo el proyecto encaja a todas las piezas para poder ver el asejo desarrollado por Destina, en uso clínico y en uso de laboratorios de investigación, para finales del 2021. Muchas gracias, Juanjo. Había una parte que te comentaba, que el otro día vi que habías puesto por Twitter, que habías hecho unos cuantos cálculos con el tema de la prevalencia, etcétera, en Granada. No sé si junto con los datos que habéis podido recabar de Pedro y tal... Bueno, sí. En ese sentido, lo que hice, una cosa muy básica, es con la prevalencia que dieron en el Instituto Carlos III, que bueno, que tiene un rango bastante... Pedro y JJ saben mucho más que yo de números, pero bueno, lo único que hice fue transportar a la población andaluza esos porcentajes que daban para cada provincia, y en base a eso, también calcular el índice de fatalidad. Si sabemos, se puede imaginar si es un 2,2% en Granada, pues basado en su población de la provincia, pues puedes calcular el porcentaje del índice de fatalidad. Teniendo en cuenta que todavía hay un test preliminar, que han presentado solamente los datos del test rápido, que sabemos que tienen unas sensibilidades y unas especificidades no muy buenas. Por lo tanto, si asumimos esos porcentajes en todas las provincias andaluzas, pues se podría ver que el índice de fatalidad en Granada era un 1,25, mientras que en Málaga era un 0,4, me parece, incluso menor. Había una gran disparidad entre el índice de fatalidad en Granada y en el resto de Andalucía en general. Vuelvo a repetir, usando los datos de prevalencia que Carlos III publicó para cada provincia andaluza. Ahí, pues claro, ¿por qué es eso? Luego vi también que se ve, podemos calcular cuántas son el índice de incidencia en las residencias de cada provincia y Granada y Córdoba, por ejemplo, tienen el mismo número de fatalidades en sus residencias por plazas residenciales y no había una explicación porque podías pensar que Granada ha sido mayormente atacada en residencias, que a lo mejor en Málaga o en Córdoba no, pero no había una diferencia muy importante en ese sentido. Por lo tanto, mi conclusión puede ser que a lo mejor aquí, porque en Granada se hicieron 1.007 test, entonces a lo mejor la muestra del Carlos III o había un lote de kit que salió peor o había algún problema, porque si te va a una incidencia del 5% en Granada, entonces el índice de mortalidad por persona infectada bajaría a los niveles prácticamente del resto de Andalucía, pero si te va a un 2.002, que son niveles muy parecidos a otras provincias de menos tránsito, como pueden ser a lo mejor las del Huelva o que a lo mejor hay que pensar que había menos movimiento de gente, pero Granada tener una incidencia tan baja me resultó sorprendente y si calculamos todo eso basado en esa incidencia, daría una mortalidad muy alta en Granada, comparando por ejemplo con Málaga o comparando con provincias que teniendo el mismo sistema de salud, teniendo los mismos criterios para hacer todo, me sorprende muchísimo. Entonces, bueno, eso es lo que hice el otro día, simplemente transferir la prevalencia del ministerio a la población de cada provincia andaluza. Bueno, en eso yo creo que quedan por hacer estudios mucho más sistemáticos, con mucho más número de test, porque desde luego algo falla. Esas desviaciones son raras. Sí, yo creo que Carlos III, bueno, en ese proyecto han cogido también las ángeles de cada participante. Entonces, yo creo que a lo mejor por la necesidad de poner el estudio fuera cuanto antes, a lo mejor han corrido demasiado, porque lo elisa en plato, en placa de 96, son más sensibles que los test rápidos. Y siendo más sensible, el otro día Federico García, del clínico de Granada, del servicio de microbiología, publicaba en Twitter que aún siendo más sensible, todavía la sensibilidad, comparado con los positivos de PCR, que también sabemos que los positivos de PCR también tienen una sensibilidad muy baja, seguramente por la colección de muestras, son muy bajos. Entonces, claro, ante ese tipo de test actual, creo que pueden ser, la horquilla puede ser muy amplia, a lo mejor, nada, por lo que fuera, cogió la parte más baja y a lo mejor hay una prevalencia del 5 o 6% que se esperaría de una provincia y una ciudad en particular que tuvo turismo extranjero hasta el día 15 de marzo. Quiero decir que no hubo un... ha tenido mucho movimiento de gente y no esperaría que fuera algo más parecido a Málaga que algo más parecido a Huelva, por ejemplo. Vale. Vale. Muchísimas gracias, Juanjo. Vamos a pasar ahora a otro proyecto. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta la podéis ir haciendo por el chat y nos vais diciendo, ¿vale? Vamos a pasar a otro proyecto y es el de Elena Gómez. Ella trabaja en el Open Neira y trabaja normalmente con malaria, pero le interesaba estudiar la coexistencia de malaria y COVID en los pacientes. Elena Gómez, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, buenos días a todos y buenos días a Óscar y muchas gracias por darnos sitio y lugar para hablar un poco de nuestro proyecto. Os voy a compartir pantalla para... a ver, espera... Vale, entonces este proyecto lo enviamos al GESIC, a la convocatoria de expresiones de interés del GESIC dentro de la plataforma de salud global y pues hace un par de semanas nos lo han financiado y entonces pues hemos empezado ya un poco a organizar todo. Nos han dado ciento cincuenta y pico mil para un año. Y bueno, la idea de este proyecto era que, como sabéis, pues todo el mundo... Estamos hablando de una pandemia, entonces todo el mundo está en riesgo de sufrir esta enfermedad y se da la circunstancia que cerca de la mitad de la población mundial también está en riesgo de otra enfermedad que es la malaria. Principalmente en África, donde en algunos países, pues la incidencia o el riesgo de sufrir malaria puede estar del cien por cien. Toda persona se infecta por malaria en algún momento del año. Entonces, en este escenario global, de salud global, es muy probable que haya personas que vayan a sufrir o que vayan a estar infectadas de manera simultánea con los dos patógenos. Otra cosa importante es que, si bien una de las cosas que se está barajando es la importancia de tener unos sistemas de salud fuertes y bien dotados para combatir la pandemia, imaginaros cuál es la situación a la que se enfrentan países en África que están muy lejos de tener esas infraestructuras sanitarias. Para poneros un ejemplo, hay algunos países en los que el número de UCIs asciende a uno. Entonces, bueno, pues es un posible drama que en este proyecto pretendemos abordar. Los antecedentes con los que partimos es que sabemos a día de hoy que el SARS-CoV-2, además de utilizar el receptor AC-2 para entrar en las células, del que se habla mucho, también utiliza otro receptor que es el CD147, que es el mismo que utiliza Plasmodium falciparum, el parásito que causa la malaria, para entrar en los glóbulos rojos. Entonces, lo que nosotros proponemos es que los glóbulos rojos pueden servir, pueden ser un potencial nicho para la multiplicación, para la infección y un reservorio posible del virus en nuestro organismo y a día de hoy no existen estudios claros que evalúen esta posibilidad. En el modelo del coronavirus de ratón existen evidencias que muestran la multiplicación del virus en células sin núcleo, como es el caso de los glóbulos rojos. Entonces, esa es la hipótesis de partida que tenemos y lo que pretendemos, además se ha visto también en otros modelos de coinfección de malaria con el HIV, por ejemplo, pues que existen interacciones cruzadas entre patógenos a nivel de sistema inmune. Entonces, nosotros lo que queremos establecer es un modelo nuevo de coinfección en el que co-cultivemos al mismo tiempo plasmodium y SARS-CoV-2 y también de monocultivo para ver cómo los sistemas de transcripción, de regulación génica y de traducción de proteínas se ven alterados en un posible escenario de tu infección con los dos patógenos. En este modelo de co-cultivo, además queremos probar la eficacia de antipalúdicos frente a los dos patógenos cuando los dos están infectando glóbulos rojos. Y un segundo bloque de trabajo del estudio es precisamente estudiar esta coinfección sobre el terreno de manera real. Y esto lo vamos a hacer en dos países en África, los que ya llevamos trabajando desde hace tiempo, en Burkina Faso y en Guinea Ecuatorial. Este proyecto también es en colaboración con investigadores del Carlos III que trabajan en Guinea Ecuatorial. Y lo que vamos a hacer a partir de julio, durante cuatro meses que corresponden con los picos de transmisión de malaria, es testar a población en diferentes tranjas de edad para las dos enfermedades, mediante seroprevalencia. Y bueno, con todo ello, un poco lo que queremos es ver, tanto in vitro como en vivo, cuál es la concurrencia de la malaria y de la COVID. Esto es un proyecto, como decía, en colaboración con Eri Eribo y en de la Universidad de Cambridge, que es experta en coronavirus, y con el grupo de malaria del Carlos III. Y nada, una de las cosas que quería comentar es que nos interesa mucho el tema de los, a priori, todo lo que habéis hablado, los kits diagnósticos, pues es algo que nos estamos planteando mucho en este proyecto de cara a su utilización en África. Tenemos dos inconvenientes principales, uno es el elevado coste de los kits rápidos de diagnóstico por seroprevalencia, que limitan el número de personas que podemos testar por una cuestión de presupuesto. Y la otra es la baja fiabilidad, a día de hoy, de muchos de estos kits comerciales. Entonces, estos son dos cosas a las que nos enfrentamos. A priori, vamos a hacerlo por el sistema de una publicación reciente, el Hospital Clinic, que lo hacen por gotas de sangre en papel Wattman y después por el sistema Luminex. Pero bueno, cualquier idea de colaboración o cualquier cosa que estéis desarrollando que pueda ser de interés, por ejemplo, para países con pocos recursos, que sea fácil, que no requiera un transporte de muestras arriba y abajo, pues es algo que estaríamos muy interesados. Y nada, lo dejo aquí. Muchas gracias, Elena. Elena, me comentabas también que teníais una colaboración con la Fundación Medina. No sé si podéis comentar algo más. Está por aquí Diego. Bueno, esto intentamos iniciar una colaboración con Medina, pero ellos tienen ya proyectos, digamos, creo que van a pedir proyectos aparte. Así que, en ese sentido, vamos a quedarnos con contestar con reposicionamiento de antipalúdicos existentes. y luego lo que sí estamos en contacto es con el CNB, porque ellos están testando muchos productos y la idea es que aquellos que sean de la categoría antipalúdica, pues también haya un intercambio para nuestro modelo de coinfección. Porque una cosa importante es que cuando estamos... Nosotros nos interesa mucho la visión de salud global. Entonces, si vamos a empezar a utilizar reposicionamiento de fármacos, fármacos que, por ejemplo, en el caso del plasmodium, puedan generar resistencias, esto hay que evaluarlo de manera integrada, porque podemos estar combatiendo un patógeno, pero podemos estar abriendo las puertas para que otros, como el caso del plasmodium, pues aumenten su incidencia y años y años de lucha contra la malaria volvamos para atrás. Vale, pues entonces disculpa porque había entendido que ya teníais una colaboración iniciada. Vale, pues muchas gracias Elena. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. El proyecto es bastante interesante y como tú dices, yo creo que es una idea y un ejemplo de cómo salirse un poco del objetivo y ver un poco más en global que hay otras problemáticas que están asociadas precisamente a este problema. No sé si está ya por aquí Francisco Herrera, porque le he contactado antes y no me respondía. Sí, estoy por aquí, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues como decía, Francisco Herrera al principio presentó una idea, un proyecto para aplicar la inteligencia artificial, el deep learning, a aprender a diagnosticar el COVID a través de las radiografías. Cuéntanos un poco en qué momento estáis porque creo que habéis hecho avanza bastante importante. Sí, dame un segundo, tengo para aquí transparencia. Te voy a compartir directamente. Estoy compartiendo las transparencias, ¿se ve, verdad? Sí. Bueno, cuento la idea. Cuando participé en el primer seminario, yo comenté que habíamos comenzado a colaborar con el Hospital Universitario de San Cecilio, con el equipo de radiología para ver cómo se podía utilizar la detección de la infección de la neumonía en los pulmones como un potencial modelo en un futuro de cribado para detectar un paciente que tenía una infección de pulmones pudiera estar afectado por la COVID-19. Comenzamos desde entonces a trabajar y hacer estudios sobre biografías y comento muy brevemente los resultados actuales. Hubo recientemente un artículo en la revista Radiology que analizó el... analizaba por un conjunto amplio de radiólogos el tema y clasificaron plantearon que obviamente hay un conjunto de pacientes que tienen afectados los pulmones tienen la neumonía asociada a COVID y clasificaron esta neumonía en cuatro bloques en cuatro niveles de severidad. Lo que llaman normal realmente dividen como muestro aquí en esta transparencia dividen el pulmón los dos pulmones los dividen en cuatro áreas desde la parte inferior hasta la parte superior la neumonía empieza cuando es leve en la parte inferior del pulmón y como aumenta la severidad sube hasta la parte alta del pulmón así en los dos pulmones sacan ocho regiones que van puntuando en función de tener una mancha blanca o neblina en los pulmones le dan puntuación y así tienen lo que llaman normal que es puntuación cero lo que llaman leve entre 1 y 2 moderado 3 y 6 y grave mayor de 6 básicamente tiene que ver con la región del pulmón a la que van afectando lo que llaman esta es la metodología llamada RAIL y lo que llaman normal pues básicamente nosotros en las muchas reuniones con el equipo de radiología del San Cecilio pues básicamente podemos decir que son personas que teniendo PCR positiva son asintomáticos con respecto a la infección en pulmones no le está afectando en los pulmones y realmente tienen bueno los pulmones los tienen bien y de eso por ello tienen el valor cero no hay ninguna mancha en ninguna de las regiones de los pulmones en este estudio de radiología explicaron que hicieron un estudio con 64 pacientes y lo que llegaron a la conclusión que un radiólogo puede detectar el 69% midiendo o analizando la biografía el ratio de acierto estaba en un 69% de los expertos porque hay un conjunto en un conjunto amplio de radiografía obviamente esto va a cambiar va a depender de la distribución que tengamos porque tenemos el nivel de A que es prácticamente no infección que está aquí en esta radiografía en la parte superior hasta el nivel que es de bastante infección cuando hay un nivel de infección alto va a ser detectable fácilmente y en función del número de pacientes que tenga la base de datos por cada una de estas cuatro clases pues va a tener un ratio de acierto mayor o menor en el estudio de este paper que ha sido bastante relevante en el ámbito y marca el camino pues con un conjunto amplio de radiólogos y con un conjunto bien distribuido de radiografías tienen el 69% de previsión correcta los radiólogos también en su conjunto encontraron seis casos en los que fue posible detectar la neumonía la COVID ante incluso del test PCR que con un test PCR negativo llegaban a detectar que había pacientes ya con los pulmones mal y que unos días después llegaba a tener PCR positivo lo cual era también un dato que destacaban importante a partir de aquí en los dos últimos meses ha habido muchos estudios ya hay bastantes estudios en publicaciones en distintos repositorios públicos básicamente con distintos modelos de radiografías dicho incluso hay en la prensa llegan a salir modelos del 98 99% porque hay por ahí un conjunto de datos abierto de COVID que es muy muy grave y que con otro conjunto de radiografías normales en Estados Unidos que eran para otra competición por el final si es muy muy grave el paciente obviamente se llegan a niveles del 90 y mucho por ciento esto lo pongo en antecedentes bueno pues aquí tengo muchas transparencias porque en un seminario el martes pasado me salto los modelos pero lo que no me he encontrado es lo siguiente estos modelos que hay que se hacen con radiografías muy muy graves de pacientes muy graves ocurre lo siguiente llegan a tener una detección del 95% o el 80% de la COVID en estos pacientes particularmente el modelo COVID-NET que es el que más se habla en la literatura pero llegan a tener falsos positivos del orden del 88% en la clase normal llegan a tener un acierto del 12% entonces este es el peligro a veces de tener una base de datos no adecuada no curada que no es una representación real de lo que está ocurriendo que puede llegar obviamente a tener un modelo que lleve todo hacia COVID-19 con esos antecedentes ¿cuál es nuestra situación? nosotros tenemos un modelo que un primer modelo que acabamos de terminar desarrollar con una base de datos en nuestro caso con la que hemos estado trabajando de 300 pacientes positivos son pacientes que tienen PES repositiva confirmada y tenemos las radiografías tenemos cuatro grupos donde hay aproximadamente un 20% de clase normal lo que podríamos llamar asintomáticos un 20% de leve un 40% de moderado y un 20% de grave en lo que tenemos aproximadamente redondeando nuestro estudio dependiendo del particionamiento de datos con una deviación típica de un 5-6% estamos entre el 72 y el 81-82% de acierto en sensitividad en el record positivo de COVID-19 y valores similares en el record en la especificidad en el record positivo de la negativa nuestros valores medios actualmente están en ronda en el 75-76% con esta base de datos que tenemos a 300 pacientes hoy comenzamos a trabajar con una base de datos que se ha ampliado a 370 pacientes y estamos esperando a ver otra tanda de experimentos quiero mostrar dos regrafías aquí se ve claramente lo que es la superior lo que es un paciente leve donde se ve ya un poco de mancha en la parte inferior de los pulmones frente a un paciente ya grave que se ve que la mancha le va cubriendo los pulmones como se ve claramente se va perdiendo el color oscuro del pulmón y se va ganando el color blanquecino de la mancha que está cubriendo los pulmones esa es la situación en la que estamos ahora mismo no hemos comenzado a hacer estudios todavía nosotros actualmente en los últimos días hemos tenido la clasificación de nuestra radiografía por este nivel de severidad la han hecho los radiólogos del santecillo ahora que afortunadamente ya había un poquito más disponibilidad de tiempo y la presión en hospital es menor esto lo están haciendo en cualquier caso en su tiempo libre fuera de de su de muchos de los que tienen pero una etapa en la que ellos tenían además de su horario de trabajo sesiones además de adicionales voluntarias de trabajo en el área de radiología en esta media que estamos hablando del 75% lo que hemos comprobado que el acierto es bastante alto se acerca al 90% cuando tenemos severidad moderada o grave y el acierto es bastante bajo alrededor del 60% 50 y tanto cuando es normal 60 y algo cuando es leve porque realmente lo que tenemos es que la normal es asintomático con lo cual malamente se puede detectar incluso el utilizar la normal nos puede estar generando problemas en el aprilzaje esto ha sido resultado reciente de estos días cuando hemos llegado de hace una semana cuando llegamos a tener la clasificación de nuestros pacientes por niveles a partir de los datos que se hablaba en los estudios estamos haciendo como digo una nueva línea de experimentos y en un futuro cercano lo que queremos ya trabajar con las distintas clases y ver realmente el acierto en clases creemos la sensación que tenemos es que podemos llegar a tener un modelo que para pacientes que ya tengan un cierto problema de pulmón que tenga y por tanto la radiografía esté ya entre leve hacia el moderado vamos a tener unos porcentajes de acierto bastante interesantes de la enfermedad y por tanto puede ser un modelo de cribado que es muy rápido porque en cuanto un paciente pueda llegar a un centro de salud bueno una ventaja que no he dicho la radiografía se puede hacer en cualquier centro de salud frente a alguien puede plantear por qué no el TAC el TAC es mucho más preciso el TAC está el 95 98% de precisión pero ya sabemos que los TAC solo están en los grandes hospitales sin embargo la macria de radiografía la tenemos en cualquier centro de salud por tanto nuestra hipótesis es que en un futuro un sistema de este tipo cualquier persona que llegue con síntomas sintomatología en los pulmones y se hace con un centro de salud en una radiografía que se puede hacer muy rápidamente y con un sistema que en menos de un segundo te ha analizado la radiografía podría dar una primera alerta con una probabilidad bastante alta de una primera afección en los pulmones y por tanto rápidamente dar la alerta de con pacientes con sintomatología de la COVID en ese momento esa es nuestra hipótesis está en la línea de otro trabajo en la revista Radiology en la que justamente informa sobre este tema hay que evitar sobreestimar la capacidad de las imágenes hay que saber que las imágenes tienen capacidad cuando se tiene ya un primer nivel de infección en los pulmones nunca una sintomática en pulmones se va a poder detectar obviamente y además hay actualmente estudios muy interesantes donde se está enlazando la radiología la radio X con otro tipo de problemas problemas inmunológicos problemas de biomarcadores con tratamiento de medicación análisis bioquímica y también vemos que se abre una línea futura interesante colaboración de combinar los datos que nos dan las imágenes con los datos que tenemos de otra tipología igualmente son líneas que en el futuro queremos explorar por ejemplo compañeros nuestros de la Universidad de Jalén de nuestro instituto están comenzando estudios en el ámbito de bioquímica y ver la correlación de la bioquímica y cómo cambia la situación de la radiología en esos pacientes y esta situación en la que estamos creemos que ahora mismo ya teniendo los resultados que tenemos bueno es bastante prometedor como posibilidad de hacer el cribado de pacientes que hayan probablemente por encima un poco ya del nivel de leve cuando se estén acercando un nivel moderado que es donde realmente vamos a tener unas probabilidades altas de perdición y es el estado en el que está ahora mismo estamos en contacto se ha concedido en el Carlos III un proyecto para hacer esta análisis en la comunidad de Valenciana básicamente con dos equipos de la Universidad Valenciana y estamos también en contacto con ellos nos han pedido la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo de poder hacer trabajo conjunto sobre todo ese paquete de imágenes ellos están empezando a etiquetar imágenes y probablemente colaboramos en ese entorno del proyecto también del Instituto de Salud Carlos III en un futuro para análisis de las imágenes de la comunidad valenciana igualmente estamos en contacto con equipos y grupos de distintas comunidades autónomas y ayer mismo yo tuve una reunión con todos ellos estamos viendo la posibilidad de tener un modelo que sea un aparezaje federado de datos de distintas comunidades autónomas donde se puede salvar la privacidad de los datos no hay que compartir imágenes pero sí el conocimiento que sostiene a partir de la imagen una línea nueva de inteligencia artificial donde puedes federar conocimientos sin tener que compartir ni un dato ni una imagen y eso permitiría poner en común conocimiento extraído de paquetes de imágenes de equipos integrativos en distintas comunidades una línea también que creemos que puede ser interesante y en su momento derivarla también otro tipo de enfermedades donde se puede buscar este tipo de colaboración y ese es todo el estado en el que estamos perfecto muchas gracias Francisco preguntaba Lourdes que quien está haciendo la anotación en cuidado de los datos entiendo que son los propios clínicos en el hospital y aparte de vosotros la anotación siempre hay yo José Luis Martínez es el jefe de radiología del hospital y con un equipo de radiólogos de radiólogos del hospital ellos son los que a partir de este protocolo hay dos protocolos el RAIL realmente tenemos dos hay dos protocolos uno que ha habido un consenso español RAIL y otro protocolo español nosotros tenemos los dos protocolos nuestra base de datos aunque los datos que he dado eran del REIT porque el que sea el internacional que se ha publicado en la Uribe y son ellos ellos son los que analizan la imagen y son los que van haciendo la marcación en la imagen y los que van indicando el valor ellos dan un valor de severidad entre 0 y 8 y a partir del valor de severidad dan la etiqueta ahí nosotros no intervenimos a partir de ahí sí que nosotros hemos analizado que cuando tenemos la detección de COVID si hemos comprobado el porcentaje como digo actualmente ojo hemos tenido un modelo que utilizando incluso el asintomático como COVID por tanto genera ruido en el aprendizaje hemos llegado a estar estamos rozando lo que hemos visto en estos días el 90% ahora mismo en esas dos clases también somos conscientes que tenemos pocos datos la imagen que tenemos está en ronda en alrededor de 400 ahora mismo y también somos conscientes que como pasa siempre en la inteligencia artificial se alimenta de datos y más datos te permiten tener más robustez en los resultados entonces bueno pues en un futuro por eso también estamos hablando con colegas de otras comunidades de la posibilidad de federar ese conocimiento extraído para estabilizar ese robusto yo en las conversaciones que tuve ayer con colegas de integrar artificial todos coincidían que los resultados parecen razonables es decir que estemos en esos 6 o 7 puntos por encima de los expertos parecen que los razonables y también yo le he dicho a algún colega que me habla del 99 98% y cosas de ese tipo que irracional que no pensemos cada tecnología tiene su nivel de posibilidad cierto y sus limitaciones correcto pues muchas gracias Francisco y enhorabuena por sus resultados y bueno que ojalá se consigan más colaboraciones para tener más ratos y que se pueda aplicar en el hospital y en más sitios muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y que sigamos todos en contacto vamos a dar ahora la palabra a Pandeli Perakakis si recordáis tenía un proyecto que se llama COVID Affect que era de la monitorización en tiempo real de cómo nos va afectando esta situación a nosotros bueno en aspectos que son también muy importantes Pandeli si quieres contarnos algo creo que iniciaste una colaboración también con Fundación Descubre para hacer llegar la herramienta y el dato a más gente hola buenos días sí es verdad a través de una de estas reuniones que tuvimos me puse en contacto con la directora de Fundación Descubre iniciamos una colaboración ellos nos ayudaron mucho a convertir nuestro proyecto en un proyecto de ciencia ciudadana y pedir la colaboración de la ciudadanía para para recoger datos sobre el estado emocional como bien has dicho y yo voy a compartir pantalla también ya que he visto que todos lo hacen y decir que bueno de dónde sí ven el navegador con el proyecto COVID Afect y no vale pues que he visto la muy interesante presentación bueno todas son muy interesantes de Pedro antes y decir que nosotros somos psicólogos pero envidiosos de los que tienen tantos datos epidemiológicos y sanitarios y queríamos tener también datos que nos pudieran interesar a nosotros los psicólogos y esos datos son los datos del impacto emocional a ver entonces iniciamos este proyecto para tener datos longitudinales en diferencia de otras encuestas que preguntan una vez para intentar descifrar el impacto emocional nosotros queríamos hacer algo más longitudinal para poder la evolución en el tiempo porque es una historia que parece que se va a quedar con nosotros durante un tiempo y queríamos ver cómo la gente responde emocionalmente psicológicamente frente a hitos concretos acontecimientos diferentes noticias y cosas que van surgiendo entonces a través de la plataforma online que estáis viendo aquí del proyecto y una aplicación móvil que está mandando notificaciones automáticas preguntamos a la gente simplemente cómo están y esto lo estamos representando por ejemplo aquí tenemos varias representaciones aquí estamos representando en comparación con el estado de ánimo antes del confinamiento antes del estado de la alarma entonces los colores rojos aquí simplemente indican un deterioro del estado anímico de la población y vemos que tendemos hacia colores más rojos podemos en la visualización que tenemos disponible en este momento podemos filtrar por fecha y por edad pero hay muchas más opciones porque aparte del estado anímico la gente registra también algunas variables demográficas también variables relacionadas con el COVID luego os enseñaré algunos más datos sobre esto en provincias donde hacemos una geolocalización por código postal que usamos para luego agrupar en esta visualización la estamos agrupando por provincias pero por ejemplo en Granada que tenemos más datos podemos ir a una resolución mayor y ver un poquito con más detalle que está ocurriendo en diferentes varios municipios esto es la resolución llega hasta el código postal pero como he dicho el interés del proyecto es más en longitudinal entonces lo que nos interesa bastante es ver cómo estamos cómo está la cosa evolucionando con el tiempo entonces aquí tenemos en función de la fecha del tiempo el registro del estado anímico el cero es la línea de base es cómo estábamos antes como la gente dice que estaba considera que estaba antes del confinamiento vemos una tendencia excedente por ejemplo pero podríamos aquí detectar si hiciéramos un mejor ajuste a los datos podríamos detectar quizás que hay una primera una primera bajada y luego a partir del como nos vamos acercando al mayo una subida luego os voy a hablar de lo representativos que pueden ser estos datos que realmente consideramos que no entonces todo lo que estoy presentando ahora lo podemos considerar como más provisional no estamos en una situación donde podamos decir que esto lo podemos tomar muy en serio simplemente lo muestro todo esto para que veáis por dónde vamos por ejemplo aquí en esta visualización podemos ver podemos filtrar por provincia y ver qué tal estamos en Granada que es como he dicho donde tenemos más datos y compararlo con cada participante que participa en el estudio tiene un certificado con su número para volver y registrar más datos entonces por ejemplo si conoces tu número de participante puedes ver tus propios datos cómo van evolucionando con el tiempo y compararlas con comparar tu dato con otras por ejemplo datos promedio de provincia o también filtrar aquí por ejemplo por redad estas son cosas que tenemos disponibles en la página para que la gente o cualquier interesado pudiera acceder ver y ver los datos todos todos los datos brutos están publicados también en repositorios en github y en cenodo y luego tenemos otros datos que no estamos que la gente que están también disponibles que como os decía podemos ver la esta evolución o este cambio anímico en función de otras variables que pueden ser de interés como por ejemplo de edad el estar diagnosticado o no de COVID aquí vemos por ejemplo que el mayor deterioro lo presenta gente que han sido diagnosticadas como cabe esperar aquí datos interesantes sobre la situación de empleo la situación laboral vemos que incluso cuando hay aumento de actividad laboral incluso la gente está mejor que antes estamos observando estas esto aquí mientras que el mayor bajón es de la gente que ha recibido un ERTE gente que no ha cambiado gente que tiene nuevos trabajos también muestran un aumento en el estado anímico aquí otro dato que podría ser de interés gente que está confinada con niños o sin niños vemos que no hay diferencias mientras que los que peor parece que lo llevan son los que viven solos que no tienen otra no conviven con más gente en su residencia bueno esto muy por encima muy rápido para decir que esta es la intención del proyecto pero estamos todavía en fase de intención porque no hemos conseguido a pesar de los esfuerzos no hemos conseguido una tenemos varios registros tenemos más de 10.000 registros pero cuando digo registros no son participantes porque como el estudio es longitudinal cada participante puede introducir más de un registro entonces tenemos más de 10.000 registros pero no tenemos más de 1.000 participantes o 1.200 creo que cuidado decir que para nada se pueden llegar a conclusiones pero es una muestra de intención de dónde queremos llegar si hemos pedido en financiación ahora de la junta y seguimos pendientes de posibles colaboraciones lo ideal sería juntarnos unirnos a otros equipos porque consideramos que este dato es complementario simplemente es muy muy interesante muy importante ver todos estos datos epidemiológicos todo lo que están hemos visto hoy también aquí y estamos bombardeados estos días pero cada vez más el dato emocional el dato psicológico cobra más importancia y cuando como esto va avanzando en el tiempo creo que va a ser cada vez más más importante pues este es nuestro el gap el hueco que intentamos nosotros con este proyecto cubrir esta es la idea y muchas gracias de nuevo porque muchas cosas de este proyecto han avanzado gracias a estas reuniones que hemos tenido aquí gracias Pandelis nosotros desde Granada Ciudad de la Ciencia también le dimos discusión para intentar llegar a más gente pero sí que es verdad que ahora mismo hay como muchos proyectos también que están intentando los datos a través de esto incluido toda la gente que todos los TCG TFM Tesis, etcétera que los pobres no tienen otra forma de conseguir sus datos que es a través de las encuestas y la colaboración ciudadana pues no puede a veces cuesta de conseguirlas una cosa una cosa que podremos decir es que como estos datos hemos hecho una llamada a colegas psicólogos y de economía sociólogos como los datos están abiertos ya que has mencionado las TFGs y TFM para nosotros sería una cosa magnífica que alguien dijera o incluso no hace falta decirlo con que cite la base de datos ya puede utilizarlos y publicarlos para su TFG pero también para su revista académica o sea que este es el sentido de tener los datos abiertos y desde el principio no tuvimos ninguna duda que este dato tiene que ser abierto y si alguien lo publique publique alguna conclusión antes que nosotros pues mejor que mejor o sea que ni siquiera sé si nosotros vamos a llegar a publicar nuestra intención es proporcionar este dato para que sea algo complementario y que informe también posibles decisiones que consideren también el impacto emocional que es muy importante y en eso piensa mucha gente muy bueno perfecto Pandeli muchísimas gracias gracias a ti y tenemos también la intervención de José Andrés del departamento de teoría de la señal telemática y comunicaciones de la UPR que dicen que tiene una propuesta para detectar el COVID por voz y estoy deseando de escuchar a ver en qué consiste la propuesta hola buenos días creo que se ve sí bueno en primer lugar muchas gracias a vosotros por organizar esta iniciativa tan fantástica y poder permitirnos escuchar a otras iniciativas similares bueno pues yo simplemente quería comentar brevemente por encima una iniciativa que hemos puesto en marcha estamos empezando a trabajar desde hace un par de semanas bueno yo soy José Andrés González pertenezco al departamento de teoría de la señal telemática y comunicaciones de la Universidad de Granada y hace un par de semanas empezamos a trabajar es la idea de si una idea similar a la que ha expuesto Paco para correr hace un poco de usar técnicas de inteligencia artificial para detectar la COVID pero en nuestro caso en lugar de usar radiografía del tórax como ha explicado a él nosotros lo que planteamos es si esas alteraciones respiratorias que produce el coronavirus si podríamos detectarla a través de la voz o tos entonces aquí muestro una gráfica de lo que serían las tres fases que nosotros estamos considerando en nuestro proyecto en las que vamos a intentar recoger datos de tanto pacientes con COVID con su PCR con su PCR pacientes también consideramos sintomáticos pacientes con otras patologías respiratorias y pacientes sanos esto lo vamos a hacer vamos a coger estos datos en hospitales que están colaborando actualmente estamos colaborando con distintos hospitales de de la fundación vasca pero estamos intentando incorporar al proyecto distintos hospitales de aquí de la zona de Granada e incluso de Madrid Barcelona entonces nos planteamos en una primera fase grabar datos de voz tos mientras los pacientes pues dicen distintos estímulos pues les frases luego esos datos además de la voz tendrá su PCR correspondiente y su sintomatología a partir de esos datos desarrollaremos modelos predictivos fundamentalmente basados en técnicas de deep learning técnicas que ya hemos trabajado nosotros somos expertos en análisis de voz en técnicas de biometría de voz como las que podemos usar hoy en día en nuestros móviles para mediante nuestra voz acceder a nuestra cuenta bancaria y en una tercera fase lo que pretendemos que nosotros creemos que es la la diferencia mayor de nuestra de nuestra propuesta respecto a otras iniciativas similares que podemos contarnos por ejemplo la universidad de Crenbir y la universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos han puesto llevan están llevando a cabo iniciativas similares nosotros creemos que nuestra nuestra propuesta la mayor diferencia con respecto a estas dos propuestas que he comentado es que pretendemos validar esta herramienta estos modelos proyectivos clínicamente entonces una vez que hayamos desarrollado estos modelos proyectivos usando los datos que grabemos pretendemos volver a los hospitales y evaluarlos con nuevos pacientes y ver que que fiabilidad tienen esos pacientes bueno esto sería un poco la idea general del proyecto actualmente pues estamos hemos formado un consorcio que como os digo estamos en la Universidad de Granada una PYME española de especialización en biómetro de voz distintos hospitales también hay centros de investigación extranjero en concreto vamos a trabajar con dos universidades francesas y y eso actualmente pues nos encontramos grabando datos esperamos tener para de aquí a un mes los máximos datos posibles para empezar a trabajar en la fase B del desarrollo de los modelos hemos en cuanto a financiación pues hemos solicitado la financiación de la Junta y esperemos que poder solicitar algo más y eso era lo que quería comentar un poco por encima pues muchas gracias José Andrés espero que consigáis financiación porque la verdad es que me parece muy interesante incluso se me ocurre que no sé si sería posible aplicarlo al servicio de salud y a salud responde para poder incluso detectar en esa llamada un posible bueno un dato más que pudiese indicar aparte de los síntomas que pudiese indicar algo sí ahora mismo la idea es lo que queremos tenerlo lo más controlado posible por eso la recogida de datos la estamos haciendo a través de los hospitales a través de una web que hemos desarrollado pero sí un poco la idea que nos planteamos es una vez que se hayan validado estos modelos pues ponerlos disponibles en un entorno digamos controlados para pues ayudar a personas que puedan pensar que pueden padecer la enfermedad pues como un test más la ventaja de estos test con respecto a otros pues sería eso la inmediatez y no necesitas desplazarte al centro de salud y entrar en contacto con otros porque desde un móvil una llamada telefónica en principio pues sería posible diagnosticarte con una cierta fidelidad no esperamos llegar al 100% por supuesto pero da unas ciertas indicaciones de si es posible que padezca la enfermedad perfecto pues muchísimas gracias Andrés muchas gracias a vosotros y a ver si se puede llevar a cabo el proyecto alguien más quiere hacer una intervención presentar algún proyecto alguna duda pregunta sugerencia cuestión alguna necesidad que tengáis os recuerdo que en esta semana vamos a ir poniendo esta luz de recopilando información de todas las convocatorias que están abiertas algunas específicas que se acaban de abrir a nivel europeo para trabajar con COVID vamos a hacer una recopilación que sea lo más fácil posible para que podáis localizar fácilmente las convocatorias que más os interesan y las publicaremos en la página web de Granada Salud os mandaremos un aviso etcétera por otra parte recordaros que la semana que viene tenemos otro meetup que es de Neotec es la semana que viene el miércoles día 27 en el que bueno pues nos hablaremos sobre esta esta nueva convocatoria que es un poco específica y tendremos tres ejemplos de tres empresas a la cual desde el parque el parque tecnológico se les ayuda a conseguir la financiación para que nos cuenten un poco los entresijos de esa ayuda que es un poco especial como digo si tenéis alguna pregunta alguna sugerencia algo lo que sea estamos abiertos y si no os mandaremos una pequeña encuesta donde agradecemos que la gente que ha presentado proyectos y los que no han presentado proyectos también nos paséis algún dato un enlace o algo que queráis mostrar aunque yo he ido cogiendo algunas notas para bueno pues para para dar a conocer que todos estos proyectos se están desarrollando y ojalá salgan nuevas colaboraciones nueva financiación que pueda venirse para Granada si no tenéis nada más bueno pues hasta aquí muchas gracias por aguantar a todos estos valientes durante dos horas ha sido un placer los proyectos son la verdad que alucinantes y yo creo que da un poco toma la temperatura del valor científico y del valor académico que tenemos en Granada también en las empresas en los hospitales de la cantidad de proyectos que se pueden llevar a cabo de forma de forma diferente así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente seminario y nos vemos